Gracias por su preferencia. Continuamos con más información. La Alcaldía realizó operativos por las fiestas de Halloween en varias tiendas de venta de dulces y comestibles. Decomisaron varios en mal estados. La venta de dulces, chocolates y galletas se intensifica en estas fechas por la tradicional e importado Halloween. Cada año tiene mayor repercusión en nuestro país. El municipio realizó controles de fecha de caducidad de estos productos en diferentes tiendas del centro de la ciudad. El gobierno municipal, cuidando la salud de la población, nos constituimos en los lugares donde se venden en forma masiva. Por eso es que estamos realizando los controles. Ahí aclarando que no es que hacemos solo en esta fecha. Siempre venimos, solo que en esta fecha la venta se acrecenta más. Hemos descubierto chocolates, pastillas, unos dulces con vencimiento ya caducado. Por lo tanto hemos procedido al retiro y después a la destrucción de estos productos. Ahorita tengo información, estamos en esta calle Florida, que son dos o tres lugares donde se ha procedido al decomiso de productos vencidos. ¿Qué argumentan los propietarios? No, ellos no argumentan absolutamente nada. Ellos son conscientes de que no deben vender el producto, por eso es que no tienen ninguna objeción de hacer ni tampoco lo han hecho. En caso de que usted compre cualquiera de estos productos y se encuentre vencido, puede acercarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a denunciar para que se obligue a la devolución del dinero y además se sanciona la tienda.